Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo una reseña, vamos a probar este rímel durante todo el día Vamos a ponerlo a prueba, así que vamos a comenzar Y en cuestión el rímel que vamos a probar es este de la marca The Knits Es el Mega Loss & Waterproof Y vamos a ver de cerca, a ver que bonito es, porque ahora tiene un color muy bonito Así es como se ve de cerca, tiene este color turquesa brillante tan bonito Aquí nos especifica que es World Resistant, diferencia entre esto y Waterproof es que esto tiene resistencia al agua Y Waterproof es que es contra agua Entonces bueno, pues vamos a ver que tal va, a ver que tanto nos aguanta Y mientras lo quito, os voy a ir comentando, esto me costó alrededor de unos 2€ Por lo tanto tiene un precio muy bueno y si funciona y hace bien su trabajo va a ser una fantasía Y lo vamos a probar hoy porque vamos a estar un día bastante larguito Voy a ir también al cine a ver una película Y puede, quien sabe, que me pegue la florera, nunca se sabe Así que bueno, está haciendo ya calorcillo, también eso es bueno para probar un rímel Y vamos a ver que tal nos aguanta todo el día Al abrirlo, la varilla es así, es bastante gordita Y la consistencia la veo bastante líquida al sacarlo Vamos a ver que tal Antes de ponérmelo, recalcaros que no llevo absolutamente nada Porque la verdad es que no me apetecía maquillarme para ir al cine esta tarde Así que simplemente me voy a poner rímel y luego os enseñaré un poquito aquí Para que no se me vea el ojo tan oscurecido con el rímel para iluminar esa zona Pero simplemente para eso, para iluminar la zona ¡Guau! O sea, llevaba tiempo Que no encontraba un rímel que me hacía estos pestañones Mirad la diferencia entre un ojo y otro O sea, es que Bueno, si me he manchado no me hagas caso Ojo, yo soy muy torpe para el rímel Estoy flipando No tengáis en cuenta si tengo alguna zona como manchadita Yo soy muy torpe para el rímel Es una cosa que me da incluso un poco de miedo a aplicarme Entonces voy con mucho cuidado En el sentido de que la lío siempre, ¿vale? Vamos a ver que tal dura durante todo el día Pero lo que es la aplicación se me ha hecho muy cómoda A pesar de ser esa consistencia no tan espesa Que es lo que a mí me suele gustar más Y luego lo... Es que las hace súper largas O sea, obviamente me galas, ¿no? Mega Pero bien separaditas como a mí me gusta Largas Le veo volumen en la parte de abajo De momento esto promete Dos euros Ya veremos más adelante a ver qué tal Y para que veáis que no hay ni trampa ni cartón Como os he dicho me voy a poner esto Es un iluminador Pero este iluminador Yo me lo pongo siempre en esta parte Para iluminar la mirada Para que no se me vea tan... Tan apagado con el rímel Gusto personal Gusto personal A mí me gusta que se me vea ahí la mirada más abierta Me marcan más las ojeras Probablemente Pero me da igual Y bueno chicos pues Vamos a poner a prueba este rímel Es la una del mediodía Vamos a ver qué tal nos aguanta Esto promete, ¿eh? Ya solamente la aplicación me ha gustado Se ha vuelto un aire A ver, me voy a poner aquí que me dé bien la luz Y de momento Esto no sé Si yo lo he tenido ya Me lo voy a quitar Para futuros Revisiones Pues de momento vamos bien No mancha Porque hay algunos que dicen así Te llevas pielecillas Negras De momento vamos bien Son las 4 de la tarde Vamos bien, vamos bien Hace un viento tremendo Voy a entrar ya en el cine Así que os voy a grabar Cómo va esto Este ojo me ha llorado Bueno, con el aire Efectivamente Sí, porque hace mucho aire Efectivamente Me ha llorado Pero está ahí constante, ¿eh? Pero ese que me ha llorado un poquitín Se mantiene Vamos a ver Cómo continúa la tarde Bueno, pues A ver, os cuento la situación Está lloviendo Entonces obviamente Os voy a enseñar Cuando llegue a casa Las pintas Pero bueno Esperad Entonces, ¿cómo ibas haciendo? Vamos a ver Cómo llego a casa Porque mejor me voy a mojar Porque no tengo Paraguas Entonces, bueno Pues la cosa va así He llorado un poquito en el cine Pero, oye Se mantiene Se mantiene Para como He montrado Se mantiene Vamos a ver Cómo llego a casa Oye Me he mojado, ¿eh? Ni tan mal Yo le doy incluso Un aprobado Fíjate tú Porque esto al final Con la que me ha caído encima No es nada Aprobadísimo El precio Cómo las deja Y teniendo en cuenta Que ha llovido Una maravilla Aprobadísimas Me han gustado Me ha gustado Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Y activar la campanita Recordad que todos los lunes Miercoles y viernes Hay capítulos no en Wattpad Y que aquí nos vemos Todos los domingos A partir de 6 y media Adiós Miercoles y viernes